... Adriana Elburez, un guatemalteco que salió de su país natal a los 17 años con una maleta llena de sueños, una guitarra y un primer amor. En Guadalajara, México, donde está radicado actualmente, estudió composición musical y se dedicó de lleno a su sueño. Su música tiene influencias del pop, el reggae y el blues y hoy quiere presentarnos su último trabajo. Hola familia, mi nombre es Adriana Elburez y quiero enviarle un fuerte abrazo a todos los televidentes de Telemedellín. Por ti es una canción inspirada en un amor a distancia, dando un mensaje que extrañar también es parte de amar. El video fue grabado en uno de los lugares más lindos de Jalisco, México, en una montaña rodeados de mucha naturaleza dentro de una cabaña, reflejando una atmósfera de amor y un entorno de paz. Y con el apoyo de animaciones digitales, recreamos escenas en donde tenemos la imaginación de querer estar con ese ser querido, en donde recreamos esos momentos lindos vividos en pareja y todos esos momentos por los cuales vale la pena vivir y vale la pena enamorarse. Todos esos momentos que nos hacen extrañar a nuestra pareja, dando a entender que extrañar también es parte de la fórmula para el amor. Muchísimas gracias a la familia de Telemedellín por esta invitación especial. Mi nombre es Adrián Alvarez y quiero invitarlos a que estemos conectados a través de las redes sociales Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Spotify, como arroba Adrián Alvarez para que estemos en contacto y en comunicación directa. Siempre me encanta responder los mensajes que me llegan y además estoy seguro que muy pronto nos vamos a conocer por allá. Así es que un fuerte abrazo a la distancia, Adrián Alvarez. Hasta pronto. ¡Gracias!